Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único que piensa que esta directiva es una de las peores directivas de la historia del Barcelona, por no decir la peor. Gestiones como la marcha de Neymar, el caso Messi o el caso Suárez, fichajes inexplicables como el de Douglas, Ousmane Dembélé, Boateng, entrenadores que no tienen nivel como Ernesto Valverde y Quique Setién, etc. Pero hay pocas cosas que hizo bien esta directiva y como hizo muchísimas cosas malas, pues también hay que reconocer las pocas cosas buenas que también ha hecho Bartomeu, como el fichaje de Frinke de Jong, Ter Stegen y también la última renovación de Ansu Fati. Como sabemos, Bartomeu ha recibido una astronómica oferta por Ansu Fati este verano, por parte del Manchester United, de 150 millones de euros, pero el actual presidente del Barça se negó a vender al joven crack de la cantera Ansu Fati. Atención a esta noticia de última hora. Fuentes cercanas al club acaban de informar que Josep María Bartomeu, antes de ir o dejarse el cargo de presidente del Barça, va a dejar prácticamente renovado al guardameta alemán Ter Stegen. Lo va a renovar por cinco años, hasta 2025, y Ter Stegen va a cobrar una cifra que rondaría los 8 millones netos al año. Me parece una estupenda noticia, y me parece más que justo el sueldo que va a cobrar Ter Stegen, porque para mí, en la actualidad, pues Ter Stegen es uno de los tres mejores porteros del mundo, probablemente junto con Neuer y Oblak. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!